¡A la que se muere lo entierro y a la que se va la olvido! Desengañado estoy, quien no me quiere, y obligarte a que me ames yo no puedo. A Naiden con mi amor jamás le ruego, es un capricho que llevo en el amor. Tú te aprovechas porque sabes que te quiero, y te aprovechas porque sabes que te adoro. Desde una vez que rogué, ya me decían el rogón. Y desde entonces a capricho lo he llevado, de no rogarle a Naiden con mi amor. Me dicen que soy el rogón, pero no le han pido. Desde una vez que rogué, ya me decían el rogón. Y desde entonces a capricho lo he llevado, de no rogarle a Naiden con mi amor.